Hemos vuelto a plantear nuestro esquema de 4 y 6, como teníamos así. Pero bueno, porque ahí hay una distinta valoración en el entendimiento de cómo es la inflación. El gobernador tiene la intención, obviamente, de poder hacer alguna ayuda extraordinaria de este tipo, lo que pasa es que también he dado cuenta de que no tenemos los recursos suficientes para hacer frente a ese bono y menos con ese valor. Así que en eso estamos haciendo gestiones y estamos buscando recursos adicionales como para ver de la Nación si lo conseguimos. Bueno, una vez que los tengamos vamos a valorar cuáles son los recursos que podemos tener, que podemos contar y a ver si lo podemos hacer. La negociación es que nosotros vamos a consultar la contrapropuesta que hizo porque de última el tema que surge una diferencia en cuanto a la aplicación, si es el INDEC nacional o el INDEC del NOA. Y existe una diferencia de pequeños puntos que ellos están pidiendo para que se pagara julio, para que se pacte con el tema de pagar la diferencia julio que ellos dicen que no ocurriría porque para ellos se tiene que aplicar el INDEC del NOA. Así que nosotros vamos a consultar, bueno, el ministro iba a hacer unos cálculos para saber cuánto implica lo que se están pidiendo. Y bueno, si se autoriza, bueno, esta misma noche se estaría avisándole a los gremios, pero es un tema que no cierran los números, esto lo dije, fue claro el ministro, que está haciendo un esfuerzo muy grande la provincia por tratar de cubrir esto y gestionando ante la Nación los fondos para poder cubrir no tan solo el tema del desfasaje económico, sino también a ver en qué porcentaje, en qué medida y en qué tiempo se puede cubrir el tema del bono.